Mi nombre es Mariana Fossati y esto es Ellas Estaban Primero, historias de pioneras en el tango. Nos encontramos en Nacional Doc, capítulo 1, Eladia Blasquez. La primera pionera es Eladia Blasquez. Eladia Blasquez, nacida en 1931 en Herli, tuvo una vida que la llevó a recorrer distintos momentos del género tanguero, pero no empezó haciendo tangos. Eladia comenzó como cantante española, no solo música española hacía, sino que algo de mambo. En este disco, que es uno de los primeros, de los primeros simples. Hablamos de simple cuando es un disco que tiene un tema de cada lado o un par de temas de cada lado. Disco pequeño de estos que algunas y algunos de ustedes llegaron a conocer y otras y otros no. Estos primeros discos de Eladia tenían dos temas de cada lado y son de música española. Muchos de estos temas compuestos por ella. Pero faltaría un tiempo, porque esto es de la década del 50, para que Eladia llegase a transformar el repertorio tanguero. Hasta la irrupción de Eladia Blasquez en 1970, con este otro disco que se llama Buenos Aires y yo, donde se pone a la misma altura de esa ciudad a la que le cantó y a la que le compuso tantas cosas hermosas. Hasta 1970, hasta la salida de este disco, las mujeres habían escrito algunos tangos, algún repertorio. Hubo grandes cantoras dentro del tango, pero los temas que cantaban esas cantoras, inclusive Yo soy así, por ejemplo, de Tita Merelo, eran escritos por hombres. Esos hombres eran los que escribían para que cantasen las mujeres o escribían los personajes de mujer dentro de los tangos. Hasta este momento, 1970, aparece Eladia Blasquez cantora, compositora, autora de letras, una mujer integral, una mujer chiquitita. Era una petisa atómica, con un carácter impresionante, que venía de esa música española, que venía de hacer algo de folclore también, pero que iba a irrumpir en el tango con un repertorio propio. No es un repertorio que sea feminista a los ojos de nosotras y nosotros hoy, sino que es un repertorio donde la mujer por primera vez dice esto es lo que pienso yo, así lo escribo yo, así lo compongo y así lo canto. Y en este disco de 1970 la saludan, porque era una costumbre de la época también, que prologasen otros artistas más afamados los discos recién salidos, la saludan Homero Expósito, Cátulo Castillo y Julián Centella. Julián Centella dice, porque Eladia existe, es, es, existe, y de tan nuestra que es, parece, de otros. Viene, está, con su mensaje tierno, sangre y piel, para delatarse mujer y tiempo de su Buenos Aires, que se inventa y lo crea y lo funda. Ella, Eladia, es Buenos Aires. Yo la envidio, dice Julián Centella, recibiendo este repertorio donde aparecen, contamos una historia, Sin piel, María de nadie, Qué buena fe, Amor sin aventura, Sueño de barrilete, Domingos de Buenos Aires, canciones que fundaban una época también. Fundaban la década del 70, una década en la que el tango ya no estaba más de moda y era un tango de resistencia. El tango había estado de moda en los 30 y pico, en la década del 40 y hasta entrada la década del 50, pero luego dejó de bailarse en las reuniones, en los carnavales y el repertorio pasaba a ser un repertorio más introspectivo, más reflexivo. No es que no lo hubiese tenido antes el tango, pero era puramente poesía para ser cantada, ser escuchada en casa, en estos discos o en algún que otro concierto. Osvaldo Berlingeri, Raúl Garello, Leopoldo Federico, la acompañan desde la orquestación a Eladia Blasquez en este primer disco, en este disco maravilloso, que se llama Buenos Aires y yo, donde Julián Centella envidió a la primera mujer que puso el pie en el repertorio tanguero, la primera que decidió escribir desde su lugar y no cantar lo que otros iban a componer para ella. Gracias. 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 Gracias.